Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Auditorio Cuando el reloj marca las seis de la tarde Es hora de sintonizar Sonora en Red Noticias Hoy iniciamos semana Señor Magistero, es gusto de saludarle Con un inicio muy frío este día de lunes en todo Sonora Pues qué bueno, ¿no? En Nevada Dominical En la sierra de Cananea Y hoy en Yecora Hoy en Yecora Este, una lluvia nocturna de madrugada Pues de hielos Amalecimos mojados Señor Ballesteros Mientras venga la lluvia, bienvenida Pues los de hielos, qué bueno que caigan a los arroyos Y a todo eso, Fernando, porque está la situación difícil Está la situación del campo difícil Y como dijo por ahí un influencer de redes sociales Gracias que llegó la leyenda Que nos va a salvar de la sequía ¡Hombre, qué bárbaro! Hay unos que sí de plano En estas épocas electorales Se salen y cuelan Yo no ocupo a los candidatos Sino que el que agra el micrófono ¡Hombre, qué bárbaro! Hay cada cosa que ve uno en campaña Pero bueno Porque hay tiempo Y otros que dicen Pues ni mojados Ni en los tiempos que decía Que lo metían en... Oye, es que no hay agua Pues no, yo pongo el agua Es que no hay puente Pues yo el agua Lo hacemos también el puente Pero no hay río Pero yo lo pongo Lo hacemos el río también, hombre Al estilo único Ah, está bien Señor Ballesteros Pero bueno Es parte de lo que... Es parte de lo que nos... Y viene lo peor Nos orilla las campañas también A agarrar el lado cómico de las cosas No, porque ya no sabe uno Si llorar o reír Con estos candidatos Ayer, ayer hablando con un analista político Ayer en un evento me decía que No, Arturo, vete a... Espérate en mayo, verás Viene lo peor, dice ¿A poco? Le dije, sí, hombre Mayo con todo Vamos a dar Se van a dar con todo A tal volador Olvídate las propuestas Pura patada voladora Piquete de ojo Piquete de ojo Puesta de pie Puñalada por la espalda Eso es lo que a poco Es que así es, Arturo Siempre el último mes previo a una campaña Es darte con todo ya Ya con lo último que traiga ya Señor Ballesteros ¿Cómo le fue el fin de semana? Tranquilo, Fernando ¿Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Aquí estuvimos caminando Leyendo, viendo la tele Todo tranquilo ¿Vio el partido de la selección nacional? No, pero que perdieron, Fernando Yo no lo vi, fíjese Es la segunda vez que pierden con Estados Unidos Es una final Ya Estados Unidos nos tomó la medida ¿Te acuerdas cuando le dábamos a la torre? Señor Ballesteros, pero Estados Unidos tiene Tiene más de 20 años trabajando en una liga de fútbol Invirtiendo, Fernando Invirtiéndole Usted va a cualquier escuela secundaria en Estados Unidos Cualquier escuela primaria Y el sistema de generación El semillero de deportistas Los atletas, las becas Las universidades ¿Cómo se generan deportistas? El fútbol, déjeme decirle Y en el fútbol de clubes Que tanto presumimos Que la América Que el Cruz Azul Que la Chivas Ya batallan Van allá Estados Unidos Y aparte se están yendo Las estrellas Que se están yendo a jugar ahí Como Messi Y todos que tú quieras Luis Suárez Claro Claro, claro Motiva mucho a los niños jóvenes Y aparte que Y están dejando escuela Es negocio Pero están dejando escuela Ahí en los Estados Unidos Y los equipos profesionales Del fútbol mexicano Ya batallan Para ir a ganar En la Conca Champions En todos esos torneos Y en este Que se presenció ayer Otra vez Estados Unidos Le vuelve a ganar a México Hombre por hombre Los norteamericanos Unos atletas Bien dados Fuertes Fuertes Bien papeados Es una lastia Fernando Porque pues ya hace años Que no Que no México no No ve una En las copas mundiales Nunca llegamos al famoso Y en el 1 a 1 Contra el Jóvis Bermúdez Ahí Y luego este muchachito Hace la Inés Que es un chapito Y se le ponen De dos metros Ahí Chavalo de un 89 Que parece fullback De los 49 de San Francisco Contra el Aines De unos 58 Ahí te das cuenta Que desafortunadamente Sin telarañas El nivel de México Siempre ha estado medio Pues ya Éramos el gigante De Conca Cup Señor Ballesteros Se acabó eso Se acabó Ya no hay Y bueno Eso es en el lado amable En los deportes Señor Ballesteros Porque nuevamente La cuestión de inseguridad A nivel nacional Chiapas Chiapas Amaneció hoy Quemado Este Carros Bloqueos carreteros Violencia Quema de picapos Ahí y todo Sinaloa Señor Ballesteros El fin de semana Y el gobernador Enfrentamientos 65 personas levantadas Aparecieron 40 y tantas Ya aparecieron Y el problema Son las declaraciones De los gobernadores Pues o sea Rubén Rocha En Sinaloa También la tristeza De ver las declaraciones De la señora Laira Sanzores En Campeche Con las mujeres policías La falta de empatía Fernando La señora Laira Sanzores Se le está Enredando la piola Empezaron primero Los policías Ahora ya es la ciudadanía Ahora ya es la ciudadanía Completa Estaba viendo La manifestación Ahí En Ciudad del Carmen Y bueno Están saliendo también Ojo Y agua Tienen las elecciones La Secretaria de Seguridad Pública Tiene al hijo Que es vicefiscal Y tiene la hija Que es este Jefa de policía De Ciudad del Carmen Y que la vida de lujo Que se están dando Eso se llama nepotismo Basta ver a la señora Laira Sanzores Para darnos cuenta Que es una gobernante Frívola Con Armani Con sus outfits Que manera Pero como me vi en un tweet Espérense el 2 de junio Porque está en riesgo De disputaciones federales No están midiendo las cosas Están con la cosa Que AMLO Y la popularidad Fernando Y que si la va a ser Morena Y todo Pero puede venir Una sorpresa el 2 de junio Pues ahí en Campeche Yo creo que están los focos Rojos ya Y en Veracruz Están en Y en Veracruz Ni se diga Ni se diga Con el filósofo gobernador Que tienen ahí Cuidado Con los escándalos De las propiedades De la señora Rocío Nale Con estacionamiento Para yate Fernando Más propiedades Que la moringa Que el nopal Señor Callisteros Entonces Esta cuarta transformación Que salieron buenos Algunos de ellos Para Pues pasar de la austeridad Republicana Si Pero el mensaje Que nos venden De austeridad Que el pueblo Con zapatos Vive con arroz Con un pantalón Si Pero es la clásica Pues El de arriba rico Y el pueblo Pobre Pues señor Callisteros Un fin de semana Preocupante Por lo ocurrido En Sinaloa Por la violencia En el estado de Chiapas En Morelos También Ataques A fiestas Si ya está Esto Parece como Todo parece indica Como si fuera Una estrategia Fernando Para que gane El partido Abstencionista Mataron Otro candidato Hay otro dirigente De Morena Y de Morena Y de Morena Entonces Difícil Preocupante Así es Iniciamos Fernando ¿Qué te parece? Vamos a darle la bienvenida Al auditorio Señor Ballesteros Que nos está sintonizando Por la señal De la red 93.3 En frecuencia modulada Allá En el valle De Guaymas En Palme El valle del Yaqui Estamos allá También Allende la frontera En la ciudad De Tucson Arizona A través de la señal Televisiva De Estrella Canal Tucson Canal 14 Un gran saludo A todo el auditorio De la comunidad Hispanoparlante Y ¿Qué le parece? Si vamos con los encabezados Seguro que sí Fernando Miren Supervisa gobernador Jornada de Salud En el albergue Luz Valencia Una tragedia Señor Ballesteros Una familia Que estaba Una familia De tres integrantes Que estaba desaparecida En Caborca Los tres Muertos Un matrimonio Con un hijo Que salieron a caminar Ya no volvieron Ya los encontraron Desafortunadamente Caborca Fernando Esa rúa Pues como siempre Caborca Santana Caborca Sonovil Tartar Sázabe Está de Ahí está El terror El terror Admite AMLO Que fentanilo Se produce en México Ándale pues Se produce Pero poquitos Poquitos En una entrevista Que dio A un canal Norteamericano A una reportera De un medio Importante de comunicación Allá en los Estados Unidos La pasión por Palacio Nacional Y todo eso Vamos a platicar de eso Y entre otras cosas Miren pues La crisis Migrante Crece 21% Captura de migrantes En EU Pues como estamos aquí Supervisa Pues sí Están duros Y las La crisis Allá en la frontera Con el estado De Texas Entre México Y el estado De Texas Durísimo Ya los La Guardia Nacional Norteamericana Que está apostada A lo largo De la frontera Este fin de semana Disparó balas De plástico En contra De la multitud De migrantes Que son miles Que los duplicaba Los triplicaba En números Señor Ballesteros Es que son El pasto Fernando Son miles Los que están ahí Eran Siendo la Guardia Nacional Contra mil 500 Contra mil 500 Entonces Soltaron boyas Dicen que soltaron Hasta lagartos Que se trajeron Lagartos De Florida Porque Es que imagínate Ponto que haya Mil policías Pero están 15 20 mil De este lado Inmigrantes Y si se van todos Al mismo tiempo Pues bueno No te puedes No te alcanza No te alcanza Los tiros que traes Está durísimo El problema ahí En Coahuila En esa frontera Diego del Paz Está tremendo En Texas Vámonos Con la información Señor Ballesteros Supervisa gobernador Jornada de Salud En albergue Luz Valencia El gobernador Alfonso Durazo Montaño Visitó el albergue Luz Valencia Y su extensión San Vicente Con la finalidad De supervisar Los resultados Obtenidos En las cinco jornadas Que se han realizado En ambas instituciones Por parte del gobierno De Sonora A través de la Secretaría De Salud El mandatario estatal Constató las acciones Que actualmente Se han realizado Dentro de las cinco Jornadas de salud En el albergue Luz Valencia Donde han participado Instituciones Como universidades Y dependencias estatales Ofreciendo consultas Médicas De rehabilitación física Dental Psicológica Nutrición general Entre otros El titular Del ejecutivo estatal Junto a su esposa Rocío Chávez Y su hija María del Mar Dudazo Acompañaron a Marta Guayo De Bruchurto Fundadora Del albergue Luz Valencia En el recorrido De las instalaciones De la institución Esta casa hogar Luz Valencia Está enseguida Donde estaba El viejo hospital General Muchos patronatos Han tenido Y mucha gente Que le ha entrado De corazón Y la casa hogar San Vicente Es para personas Con tuberculosis Apareció un caso Creo que Primera muerte O primer caso No sé qué Una casa para tuberculosos Este Que Bueno Es un conjunto Es el albergue Luz Valencia Es el asilo De ancianos Aida Ese de Conchers Bueno El asilo De ancianos Y la casa De hogar San Vicente En un polígono Ahí Cercano Al viejo Hospital General Recorrió El gobierno Del estado El gobernador Recorrió Personalmente El A ver en qué Puedo apoyar También Si Pues están Están echándole ganas Ahí La atención Médica A A los viejitos Que están ahí A las personas De la tercera edad Si hay un patrón No sé quién Ha habido varios patronatos No sé quién Lo Lo Que está al frente Ahorita Pero Si en los últimos años Ha cambiado mucho Si le han metido Pues el patronato Ahí Pero siempre faltan Muchas cosas Por hacer Claro Siempre va a haber Cosas Por hacer En esos Albergues En esas dobles Instituciones Vamos a ir Un corte comercial Y regresamos Con más Aquí a Sonora En Red Seguro Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas Que esperas para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese en The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con Alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas En la carretera internacional A autobuses de pasajeros Y bueno Este fin de semana Detuvieron a tres Jovencitos Que intentaron Asaltar a un camión De pasajeros Aquí en Hermosillo Si pasando La aquí la La caseta de cobro La caseta de cobro Rumbo al norte Rumbo a Nogales Tres personas Fueron detenidas Por asaltar a personas En un autobús De pasajeros Que se encontraba Por la salida Norte de Hermosillo Aunque se estima Que podrían estar Involucrados En otros atracos De esta modalidad De acuerdo con Información de la policía Municipal Armando N Karim Ariel N Y Alejandro N Escuche usted De veintiuno Veinte y veintidós Años de edad Respectivamente Fueron detenidos Durante el pasado viernes Luego de cometer Un atraco En un autobús De pasajeros Que transitaba Por el boulevard Enrique Mazón López Y la calle Ojuelos La detención Se llevó a cabo Alrededor de las Diez cuarenta y cinco Horas A las veintidós Cuarenta y cinco Horas del viernes Cuando agentes preventivos Fueron abordados Por el conductor Del autobús De la línea Agua caliente No es el primero Señor Ballesteros Y apenas Comienzan a salir Esto va a ir Increchendo Fernando En medida Que se pongan Desgraciadamente El mal ejemplo Cunde El mal ejemplo Cunde Y el efecto De la economía También Si no te va bien En la casa Si el papá No trae dinero Pues el morro Pues es que se te hace fácil ¿No? Porque no te pones A chambear Y trabajos Hay muchos Pues no Lo que pasa Que no quieren Pues ahí lo que se la calla Es un pierdo dinero Pues ganárselo Decentemente cuesta Pues no No quieren trabajar Cansa pues A veces le digo yo Bajo el virus Le digo Oye le dije ¿Por qué no buscas Trabajo de albañil? Le digo yo Pero es que juntan Cien, doscientos, trescientos Pesos diarios ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice? De bien y bien Y a peor De las tiendas de conveniencia Que ahora están asaltando Por cierto también Y te llevan el cajero Sí No, que está bueno el negocio No, pues ahí está Yo Si me da una tarjeta todavía Yo difícil Y luego traer una tarjeta Si eres de Venezuela ¿No? Con los 110 dolarujos De Cuba De Venezuela De Haití Viene el tiempo muy difícil Fernando Ojalá que Que llueva sobre todo Para empezar Porque si no Agárrate Fíjate nomás esto Fernando Encuentran sin vida A familia desaparecida En Caborca, Sonora A través de redes sociales El colectivo Rasteador de Caborca Informó que una pareja De adultos mayores Y su hijo Que estaba extraviado Desde hace dos meses Fueron localizados Sin vida Se trata Se trata de Rigoberto LR Fortuna FG Y Norberto LF Originarios de elegidos Salomón Kiwis En el municipio De Caborca La familia Había sido vista Por última vez El 21 de enero En este año Cuando viajaban En una vagoneta Jeep Cherokee De color rojo De manera Estroficial Trascendió Que los tres Fueron privados De su libertad Pues ese día La unidad motriz Fue localizada Con múltiples Impactos de bala Fue la tarde Del viernes Cuando se dio a conocer Que los cuerpos Del padre El hijo Fueron hallados A un costado De las vías Del tren Cerca del ejido El diamante Y posteriormente Mire señor Ballesteros Tras una extensa Búsqueda liderada Por la policía Municipal de Caborca Fue el sábado Cuando se logró Localizar El cuerpo De la señora Fortuna Félix Quien se encontraba En calidad De desaparecida Junto a su esposo Y su hijo La policía municipal Desplegó un operativo En el área Donde se encontraron Los restos De los hombres Padre e hijo Obteniendo resultados Positivos A una distancia De aproximadamente 150 metros De donde encontraron El cuerpo En estado De composición De el padre Y el hijo A las orillas De la vía Del tren Allá en Caborca Fue encontrada La señora Fortuna Félix Ajenos a estos O los van a victimizar No sé Señor Ballesteros Pero otra tragedia más La semana pasada Comentábamos El balazo Que le pegaron Un balazo En el estómago Que le empezaron Que le dieron A una empresaria Una empresaria Y piloto Y piloto aviador Que llegó Con un disparo En el estómago Todavía Ella misma Por su propio pie Manejando El vehículo Que arranque De mujer Que arrestos De mujer Pero Señor Ballesteros Caborca Cuando no es Un día Es el otro La cuestión De la violencia Ese tramo Carretero Desde Santa Ana Bueno Desde Altar Y el cubano Igual que Rubén Rocha Pues aquí pasa Todos los días Si hay que acostumbrarse Hombre Que mal Que mal Y aparte Está una de las bases De la Granada Nacional Más grandes Es la que está en Caborca En Caborca Es la más grande Que hay en Sonora Pero parece como que Voltean para otro lado Y hay C4 C5 Y yo creo que Cuando pasan las cosas Las cámaras Las voltean Para otro lado Buscan aviones Allí Andan buscando drones Allá El fenómeno OVNI De Jaime Maussan No Cuando pasan Ese tipo de Cuando pasan Delitos de alto impacto Como se dice Si es muy lamentable Fernando Porque me ha tocado A gente que ya de plano Renta Avionetas Para venir a hacer Trámites Empresarios Estoy hablando Y por ejemplo Incluso Hasta eventos sociales Fernando Los están haciendo aquí O en el sur de México Ya sea que si Una boda Que si un bautizo Que un 15 años Para que no vaya gente A Caborca Para que no pase una desgracia Para que no pase una desgracia A ese grado Están todas en Caborca Y dicho por gente De Arturo No La fiesta fue en el Musillo La boda de Fulanito de Tal Fue en Guadalajara O que la boda fue Allá en una hacienda En sabe qué Nuestro compañero El señor Arturo Chapo Soto Fue De realidad Salió de vacaciones Fue a ver un familiar A la ciudad de Tijuana Y ve la sabia decisión Que tomó Decidió por Por bien de su pellejo Y de su familia Y de su familia La La integridad De él Y de su familia Su esposa Hice mejor Por Estados Unidos A Tijuana Por el Freeway ¿Por qué no te vas? Sale más Un poco más largo El viaje Pero más seguro Y no vas Estresado Manejando Ese tramo ¿No? De Santa Ana Hasta San Luis de Colorado No, no Porque no se puede No me la cago Arturo No, no Es Es tremendo La situación De inseguridad Y vámonos Señor Radistero Admite 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 Que fentanilo Se produce En México El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció Que en México Si se produce Fentanilo En México Aunque minimizó El tamaño De la producción Con el argumento De que también Se fabrica En Estados Unidos Y Canadá Durante una entrevista Con la cadena Estadounidense CBS Para el programa 60 minutos El mandatario Reconoció el problema En un cambio De postura Respecto a la versión De que se manejaba Su administración Sobre que en México Solo se maquillaban Solo se maquillaban Pastillas De esa droga sintética El fentanilo Se produce En Estados Unidos En Canadá Y en México Y los precursores Químicos Vienen de Asia Dijo López Obrador A la pregunta De la periodista Estadounidense Sharin Alfonsi Sobre informe De la administración Para el control De drogas De Estados Unidos La DEA en inglés Y el departamento De Estados Unidos Digo El departamento De Estado En Estados Unidos De que Hay producción De drogas Hace unas semanas Que encontraron En el Quiriego Fernando La más grande El laboratorio Más grande En Álamos Quiriego Tres en unas Tres en unas Dos o tres semanas Sí A inicios de año Y los precursores De donde vienen Lo está reconociendo Vienen de Asia Vienen de Asia Y donde bajan En los puertos Del Pacífico Sobre todo En Lázaro Cárdenas Fernando Mishoacán Mishoacán Manzanillo Esos puertos Esos puertos De ahí Ahí reciben Toneladas Toneladas Que están bajo El control De los militares Pues ahí está Señor Ballesteros Es algo digno De una serie Una película Difícilmente Estamos viendo La reversa Del presidente En los Cinco años Que tenemos De ver Su manera De gobernar Su estilo De gobierno Nunca lo habíamos Visto Pegar reversa Y decir Bueno La reversa También es cambio No Bueno Si producimos Pero poquito Los cocodrilos Huelan Pero bajito Obviamente Pues el famoso Programa ese Los domingos 60 Minutes Que lo es En cadena nacional Pues Si vieslo Pues ya tuvo Que soltar No Pues ya traen Los pelos De la mano En la burla Y va allá Con los datos Del departamento Del tesoro De la DEA De la CIA Entonces no le convenía Al presidente Decir No Aquí no Jamás Aquí está Mira Documentos Del gobierno Norteamericano Entonces Pues reculó Es lo que me da Es lo que me llama La atención De esta nota Que el presidente Bueno dice Fiel a su costumbre No Dice No No Aquí en México No se produce Fentanilo Como veníamos O escuchando No Lo aceptó Lo aceptó Lo reversa Dice Si la producimos Pero un poquito También en Estados Unidos También en Canadá No Pues también Hay en India También hay en Paquistán También en Pakistán En Pakistán Pero bueno Ya dobló la mano El presidente Señor Mayesteros Ya aceptó Saliéndose Saliéndose de su estilo Ojo con eso Bueno Vámonos a un corte comercial Y regresamos Con una interesante Entrevista Ya vamos a tener A la diputada Natalia Rivera Que nos va a venir A comentar Sobre La iniciativa Del fondo de huecas Para Jóvenes Mujeres Líderes Líderes Venga Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención Personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora Que esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con 3 recámaras 3 baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village A Las Conchas Regreso aquí en Sonora En Red Noticias Auditorio Y mire Tenemos en la línea A la diputada Natalia Rivera La de las legisladoras Más productivas Más productivas En el Congreso Del Estado Que nos trae Una buena nueva Con una iniciativa Que acaba de presentar Muy buenas tardes Diputada Muy buenas tardes Muchísimas gracias Por este espacio Para platicar De esta iniciativa Que si la acabo de presentar Y pues Afortunadamente Se aprobó Y se aprobó Por unanimidad Y se aprobó Por ser un punto de acuerdo De urgente y obvia resolución Entonces El mismo día Afortunadamente La pudimos sacar adelante ¿En qué consiste? Platícanos Esta iniciativa Este punto de acuerdo Que presentaste Diputada Mira Es la iniciativa Número 30 Que presento Sería la onceava Aprobada Y es básicamente Crear un fondo De becas Que se llama Fondo de becas Al talento cívico De niñas Y adolescentes Y este fondo De becas Lo que trata Es de reconocer Estimular A todas las niñas Y jóvenes Que muestran Habilidades Cualidades De liderazgo Estamos hablando De niñas Y jóvenes Que son jefas De grupo Niñas y jóvenes Que son Que tienen habilidades Para la oratoria Estas niñas Que siempre están buscando Concursos de oratoria O de debate O que participan Que en el diputado infantil Que tienen responsabilidades En sus sociedades De alumnos O que toman liderazgo En sus comunidades Y que regularmente Pues los damos Como por sentado Pero que en este caso Hay que generar Un estímulo especial Para ese tipo De liderazgo Y empezar a Sembrar esas semillas Que germinen Con los años En mujeres líderes En la política En la empresa En la academia En las cámaras En los colegios Y el monto ¿Cuánto sería Natalia? ¿Y qué serían? Niñas De primaria De secundaria ¿Las impulsarían Para el bel canto O para que se vayan A estudiar A universidades Especialidades Ya sea para medicina O físico Deporte O con asito No sé cuál es El fondo Y el monto Sobre todo ¿Cómo va a estar Todo el método La tramitología El protocolo Para todo esto? Mira Serían Para niñas De primaria Segundaria Y preparatoria Niñas y adolescentes Obviamente Pues tendrá que ser El instituto De becas Y crédito educativo Quien Determine En toda la organización También cuando hice El fondo de becas Para hijas E hijos De jornaleros Agrícolas Fue El instituto De becas Y crédito educativo Quien Como su ámbito Eso no lo podemos Legislar Nosotros desde acá Cómo organiza Cuánto saca la convocatoria Esas son cosas operativas Del propio instituto Pero la idea Es tener este fondo De becas Aparte Así como está El de Isas E hijos de jornaleros Agrícolas De tal suerte Que a lo mejor Son niñas Que no tienen El estímulo Por calificaciones Pero que puedan acreditar Que por ejemplo Son jefas de grupo O que puedan acreditar Que tienen trabajo comunitario O que puedan acreditar Que por ejemplo Ganaron En el diputado Infantil Puedan ir Y recibir Una beca Así como la reciban Los niños Por desempeño académico O los jóvenes Por su desempeño académico También la puedan recibir Quienes tengan Estas habilidades De liderazgo ¿Y por qué? Porque por el solo hecho De que ellas Que se les está Becando Por su liderazgo Es reafirmar Esta Esta cualidad Reafirmarles Esta habilidad Y saber Que ser líderes Es también Algo Que el estado De Sonora Que su gobierno Les reconoce Y les premia Y quizá con esto Tengamos más niñas Buscándose jefas de grupo Tengamos jóvenes Buscando Tener participación Comunitaria Tengamos más jóvenes Buscando estar En sus sociedades De alumnos Tengamos más Niñas Buscando Participar En su colonia Tratando de arreglar Es decir Que sepan Que hay una beca Y entonces Eso estimula Motiva Que puedan ser líderes ¿Y por qué queremos líderes? Ausencia de líderes También Tenemos mucha ausencia De líderes Y lo vemos En estos tiempos electorales La ausencia De liderazgos Natalia No sé cómo la veas tú Pues mira Es que el liderazgo No nace Se hace Se hace así Al andar Tienen cualidades De liderazgo Pero si no las motivamos Si no las formamos Si no las estimulamos Si no les enseñamos Que el liderazgo Reditúa Pues lo que tenemos Es justo Lo que tú dices Y aquí hay cifras Que respaldan esto En Sonora Solo 16 De cada 100 empleadores Son mujeres Solo 16 De cada 100 Entonces necesitamos Que las niñas Desde pequeñas Sepan Que pueden ser líderes Para que cuando sean grandes Pues lo sean De manera más natural Y diputada Me imagino Pues bueno No va a haber problema Para conformar Este fondo Si el actual gobierno Le está metiendo A lo que más Le está metiendo Es al fondo de becas Uno de los programas Sociales Más importantes De este gobierno No va a haber problema Para conformar El fondo Que tú planteas Pues mira Además recuerda Que este fondo Existe Fundamentalmente Porque los diputados Nos recortamos El 50% De nuestro presupuesto En el poder legislativo Y además Que bueno Y además lo hicimos Con mucho gusto Y con esos 400 millones De pesos Que recortamos Justamente Se formó Este gran fondo De becas Que hay que decirlo Efectivamente Es el más grande Que ha tenido Sonora En cualquier momento Entonces Si yo pienso Que no va a tener Problemas Además El poder ejecutivo Ha seguido Haciéndolo crecer De este fondo De becas Y justamente En un ejercicio Similar Nacieron las becas Para hijas E hijos De jornaleros Agrícolas Ya ahorita Hay Pues nada más Que yo sepa Hay 50 jóvenes Ya becados Por este fondo De becas Entonces Si yo creo Además Pues yo la verdad Quiero destacar La labor Que se hace Ahí en el instituto De becas Porque Pues si Es de un gran servicio Y de muchísima utilidad Créanme Que es de muchísima utilidad Para Para nuestras niñas Y nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Oye Natalia Lo que me Pero lo que estuvo Muy bien Te ven en el congreso Fue lo del ¿Cómo se llama? La Procuraduría De los discapacitados Se me hizo una excelente No sé ¿Cómo la viste tú? Bueno Sí Nosotros la votamos A favor Efectivamente Yo creo que Es un esfuerzo Que había que apoyar Es una iniciativa De la diputada Sarina Karina Zárate Que había que apoyar Porque además Venía totalmente Respaldada Por las asociaciones Y todos los activistas A favor de los derechos De las personas Con discapacidad Me tocó ahí saludarlos Y bueno Yo La votamos Y surgió también Fue por unanimidad Es de esas cosas Que Pues creo que son legados Que dejan las legislaturas Oiga diputada Y este fin de semana Usted confirmó Pues que Que fierro Por el mocillo ¿No? Que no voy Amigo Vamos Vamos Oiga Si me gustó El juego De palabras Pero vamos Como que ya Ya está muy choteado Ya vamos Ya ve que No pudo Ni ser partido político Ese Pues entonces Pues entonces No es de nadie La palabra Si no es partido político Pues no es de nadie Fierro Fierro por el mocillo Es de las que vamos Es de las que vamos No la verdad Es que Quiero ser bien Respetuosa De la ley No puedo Tengo que ser muy cuidadosa En lo que digo Porque la ley Es muy rígida Sobre este tiempo Pero si efectivamente Estoy convencida Que somos muchos Hermosillenses Los que vemos Que hay dos hermosillos Somos muchos Hermosillenses Los que vemos Que ha habido Un olvido Un abandono Del 80% De la ciudad Desde hace décadas Y todos esos Hermosillenses Pues vamos A buscar una nueva visión De cómo debe ser El desarrollo De la ciudad Y cómo debe Debe ser La política Pública De atención A la ciudad Entonces sí Sí Somos muchos Los que vamos A buscar eso Justamente Oiga Diputada Natalia Rivera Una mujer como usted Con su trayectoria Con su profesionalismo Más que comprobado Pues deberá de aportar Mucho en este proceso Y enriquecerlo ¿No? Sí Yo digo Muchas gracias Muchas gracias Por las palabras Espero Espero estar a la altura De lo que De lo que Dices Fernando Me voy a esforzar Mucho por estar A la altura De eso que dices La verdad Es que yo sí creo Que tenemos que hacer Un proceso Mesa Muchos temas Que se han ido Postergando en la ciudad Como este tema De un crecimiento Igualitario Porque nosotros Todos los días Hay que empezar Hay que empezar a poner Sobre la mesa Si tenemos que ir Hacia un hermosillo Más vertical Y cómo lo podemos hacer Porque hasta ahorita La vivienda vertical Es carísima No es una forma De avanzar Hacia un hermosillo Más vertical Tenemos que poner Sobre la mesa Que el municipio Retome el sistema De transporte Porque el estado De todos colores Y sabores Ya mostraron Su incapacidad Para ofrecer Un buen sistema De transporte De tal suerte Que en el 2018 El 36% De los hermosillenses Usaban el transporte Público Y ahora en el 2023 Solo el 13% Lo usan Tenemos que poner Sobre la mesa Nuevas soluciones Viales Somos la séptima Ciudad del país Con más tráfico En México Y necesitamos Poner sobre la mesa ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas Le damos? A la ciudad Diputada El agua Otra vez Volvemos a la crisis Del agua Recurrente Sin duda Volvemos a la crisis Del agua Ya vieron Cómo están Los niveles De almacenamiento De las presas En el estado Ya vieron Cómo está La amenaza Latente De la sequía Y eso Pone sobre la mesa Para los hermosillenses Para todo el estado Pero en este caso Yo estoy totalmente Dedicada a hermosillo Pone sobre la mesa La necesidad De volver a hablar De nuevas soluciones Para el abasto De agua En la ciudad Natalia Pero dices Que hay dos hermosillos Y yo me acuerdo Que hay O había una muy buena relación Con el actual alcalde Toño Estasarán ¿Cómo ves su actuar? ¿Y cómo está esto? Pues ahora que ves Dos hermosillos Y yo veía Que había muy buena relación Con el alcalde Por parte de MC ¿Cómo está el asunto ahí? Pues es que esto No tiene nada que ver Amigo querido Con la relación Que se tenga o no Esa es una realidad A la que no le puede Cerrar los ojos Y de los dos hermosillos Yo tengo mucho tiempo Poniéndolo sobre la mesa Hablando por ejemplo De los temas De marginación De las jóvenes De los jóvenes De los rurales Yo me he mostrado Totalmente a favor De la municipalización De Miguel Alemán Y en mis argumentos Tengo justamente eso El olvido Que han tenido Las administraciones Municipales Muchas De comunidades rurales Como Miguel Alemán Y la zona oriente De Hermosillo también Entonces Más allá De si te llevas bien O si te llevas mal Creo que es Necesario Poner sobre la mesa Esa realidad Yo no soy una diputada De oficina Me paso Casi todas las tardes De la semana Visitando colonias En reuniones Con ciudadanos Como diputada Llevo casi 300 reuniones Con ciudadanas Y ciudadanos Y no puedes Cerrar los ojos Ante esa Ante esa realidad Más allá De si tienes Una relación De respeto Y de cordialidad Con todas las autoridades Pero eso no Te puede Cegar los ojos Ni tapar la boca A decir Lo que Ok Diputada Pues muchas gracias Y felicidades Por esa Nueva propuesta Del fondo de becas Para Jovencitas Líderes En sus comunidades En sus escuelas Y pues enhorabuena Por esa nueva Aventura política Que está por emprender Ya vendrán los tiempos Para que nos platique De lleno De ese tema Diputada Si amigo Si amigo Y si en cuanto La ley Nos permita Efectivamente Ya podemos Platicar De propuestas Muy concretas Ahorita no lo podemos Hacer porque Hay propuestas Que tienen Nombre Y apellido Que van Encaminadas Hacer de hermosillo Una ciudad Atendida Igualmente Independientemente De su nivel Socioeconómico Entonces si Yo agrade Que podamos Hablar Y discutirlas Y A lo mejor No están de acuerdo Pero Se vale Poner sobre la mesa Cosas que rompen Con esta mirada Tradicional Que hemos tenido De como debe Crecer una ciudad Yo agradezco Mucho a Arturo Fernando Este espacio Y pues aquí estoy A la orden Un abrazo Diputada Y éxito Y ahí estamos Pendientes Y fierro Ya sabe Abrazo Natalia Un abrazo Gracias Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel Spa En San Carlos Sonora Que esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con 3 recámaras 3 baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo 3 horas y media De Tucson Visite The Village A Las Conchas Música 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 ¡Gracias! La más visible de todas, Cecilia Flores, a nivel nacional. Cecilia Flores, que incluso ha sido, ha ido a foros internacionales a visibilizar el drama de las personas desaparecidas y el drama que viven los familiares buscando ante la indolencia de muchas autoridades. El último que iba a asistir no fue, Fernando, porque ya le está afectando a los pulmones. Como están escarbando, están oliendo fétido. Carne, no, pues carne podrida. No, y aparte, aunque traigan esto, ya le está entrando el pulmón. Cuerpos putrefactos, ya le entraron virus, ya le entraron bacterias al sistema respiratorio. Ya todas, sí. Ya está afectada, ¿no? Ya está afectada, pero sigue sin descanso ella, pero vamos para la otra. Madres buscadoras denuncian doble desaparición de sus hijos. Mientras buscan a sus hijos con palas en terrenos baldíos, madres buscadoras denuncian que miles de víctimas quedaron borradas del censo oficial de desaparecidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que esta semana redujo en cerca de 15 mil el número oficial de personas no localizadas. Socorro Gil Guzmán es madre de Jonathan Guadalupe Romero, detenido y desaparecido en Acapulco por policías municipales el 5 de diciembre de 2018, pero ahora no aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Tampoco le han visitado los servidores de la Nación, los funcionarios públicos que López afirma que van casa por casa a confirmar si una persona desaparecida ya volvió para quitarla del registro. Por ello, la mujer cuestiona que el gobierno haya firmado esta semana que ya encontró a 15 mil 158 personas, con la que la cifra oficial de desaparecidos pasó a 99 mil 729. Qué buena rasurada le empezó al presidente. Había sido más, señor Ballesteros, recuerde que ahí ha habido algunos problemas. Además, recordamos que cuando el gobierno inició a hacer el censo, la encargada de la Comisión Nacional de Búsquedas dijo, yo a eso no le juego. Tierra y tabulada. Ahí nos vemos. Nos vemos. ¿No? Y le habían bajado como un 80%. Sí, no, que le quitaron miles. Y luego, este, no, 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 es que hay malos, están malos datos ahí, hubo un error. Le hicieron al, mira lo que yo no fui. Y ahora está peor. Y salieron. No, bueno, no estuvo peor. O sea, estábamos hablando de que las madres buscadoras tienen cifras de alrededor de 130 mil desaparecidos. El gobierno los había dejado en 30 mil, le pegó una rasurada, pero sí tremenda. Y luego rectificaron y subieron a 90 y tantos mil. ¿No? Que es la cifra que está criticando. Pero hay casos de miembros de las madres buscadoras en Tamaulipas, en otros estados de la República, que siguen buscando a sus hijos y que ya se les volvieron a desaparecer, ¿no? Ya no aparecen en el censo famoso este, ¿no? Entonces, se está criticando que muchos de los desaparecidos, pues ya los volvieron a desaparecer. Pues ya ves, ahorita no aparecen veintitantos de Culiacanazo 3, ¿no? El domingo pasado, ya no más falta que hay niñas aparezcan. Mire, ahí le va, señor Ballesteros, el terror. El terror. El terror. De película, de serie, de serie, de terror esto ya. Y mire usted, eh, señor Ballesteros, esto es lo que está pasando en Sinaloa, está repercutiendo también aquí en el Estado, porque se está dando un rompimiento entre dos grupos que eran aliados del crimen organizado, entre los chapitos y la gente del Mayo. Mayo Zambada, Mayo Zambada, con el cartel de Sinaloa, están... Se han... Se... Y se está dando... Se está dando precisamente en la época electoral. Se cuestraron a sesenta y seis personas allá en Sinaloa y a lo largo del fin de semana se han localizado a cincuenta y ocho. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dio a conocer que ya suman cincuenta y ocho personas de las sesenta y seis reportadas como desaparecidas que fueron localizadas y se encuentran a salvo en sus hogares tras ser secuestrados en Culiacán el fin de semana. El sábado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó del hallazgo de cuarenta y dos personas. Ayer se dio a conocer la localización de dieciséis más, doce adultos y cuatro menores de edad que retornaron a sus viviendas. Aún se desconoce el paradero de ocho, mientras la Fiscalía General del Estado reveló que se abrieron nueve carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas con Relación a lo Acontecido el 22 y el 23 de Marzo. Llegaron mil ochocientos refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo balaceras allá en Culiacán. Culiacán 3.0. Culiacán 3.0, Culiacanazo. Pero insisto, ya se habla de que hay un pleito entre antiguos aliados, dos grupos que eran aliados allá en Sinaloa y que esa disputa que se está dando en el Estado de Sinaloa también se extrapola, pasa de las fronteras. ¿Puede haber efecto hormiga, Fernando? No, puede haber, ya se está dando allá en el norte del Estado. Pues acaban de matar al comandante Pía ese. No, y lo que apareció un nuevo cartel ahí, no sé si vio los... Sí, el video. Ah, bueno, pues eso es parte de lo mismo, pues. Y luego en estas fechas, Fernando, mayo, abril, mayo, junio, el día electoral, y luego han querido entrevistar a estas personas y nadie quiere la entrevistar. No, pues, señor. Nadie, 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 todos, ni medios locales, ni medios nacionales han llegado a las casas de los que han llegado de vuelta. No, 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 no. ¿Y qué dijo el presidente de esos hechos, señor Ballesteros? Ay, bueno, ¿qué es, no? ¿Qué dijo? Es un pleito entre bandas, pues, ni monje entre qué. Pero ¿por qué se llevan a niños, a señoras, a todos ellos? ¿Qué tienen que ver, pues? ¿Qué mensaje quieren mandar, pues, intimidación? De terror. De terror. Mensaje de terror, eso es. Es lo que te digo hace rato, Fernando, ¿qué es lo que quieren? Pues, que quieren que gane el partido abstencionista el 2 de junio, pues, que no salga la gente a votar, que tenga miedo, pavor, o que no seas candidato. Puede ser. Hay muchas lecturas de esto, Fernando. Venga. Achaca AMLO plagio en Sinaloa a confrontación entre bandas. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó que el plagio masivo de 66 personas en Sinaloa se debe a una pugna entre bandas criminales. Cuestionando su conferencia mañanera, aseguró que casi 2 mil agentes federales buscan a 8 víctimas, pues los plagiaros han liberado a 58 durante el fin de semana, tras privarlos de la libertad en grupos de familias enteras entre la mañana y madrugada del 22 de marzo. No puedo informar mucho sobre eso por razones obvias. Decirles que se dieron estos secuestros. Afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas. Bien. Creo que ya fueron alrededor de 60, 66, y hay 58 localizados. Faltan 8. Faltan 8, señor Ballesteros. Y como siempre, el episcopado mexicano entrando en el quite, Fernando. El obispo pidió, obispo, cordura a criminales allá en Culiacán. Tras el plagio de 66 personas, de las cuales 58 ya fueron liberadas, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, pidió a integrantes del crimen organizado de tener cordura para evitar más hechos similares de violencia en la capital de Sinaloa. Durante su mensaje dominical, el líder de la Iglesia Católica reprochó estos actos violentos, la libertad, estos actos que violentan la libertad de las personas. Somos conscientes de los tiempos difíciles que vivimos en todo nuestro país, y lo acontecido el viernes pasado en Culiacán está marcando un doloroso precedente en la historia de esta ciudad, en donde a familias completas, incluyendo menores de edad, se les ha privado de la libertad, expresó el prelado. Otra vez el episcopado mexicano, Fernando. Pues es que no nos queda más que rezar, señor Ballesteros, y résele muy duro. Y résele, otro, don Ramón Castro y Castro, el secretario, pues digo, pues si me necesitan así, voy a ver la posición de los obispos de Guerrero también, de que ya se sentaron con ellos a negociar. Esos en Guerrero, ¿no? En Sinaloa. O sea, hijo de la, ya, el episcopado, siéndole la gente, le siéndoles a la gente del Ministerio Público, o de jueces, o de estar de mediadores. De mediadores. De mediadores, el episcopado mexicano, Fernando. Pues, bien, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Haciendo una labor social. Haciendo una labor social, pero es una labor del Estado mexicano, Fernando. No hay que olvidar eso. Es el Estado mexicano. No sé si el Estado tenga que negociar la paz, ¿no? O sea, su tarea es nada más el combatirlos, ¿no? Porque no quedarse, no hacer nada, cruzarse de brazos, pues yo creo que no es la solución. No, no, mi respeto es para el episcopado. Qué bueno que le entren. Vámonos, señor Ballesteros, mejor a los deportes con el maestro Arturo García. Arturo García. Red 93.3 Deportes ¿Qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Estados Unidos se proclamó campeón de la CONCACAF Nations League tras vencer 0-2 a México, que no encuentra la forma de terminar con la hegemonía de su vecino del norte en duelos oficiales. Chivas y Atlas utilizaron la fecha FIFA para sostener un partido amistoso que terminó con un 0-0 encuentro realizado en Los Ángeles, California. FC Juárez, después de 12 jornadas disputadas, por fin consiguió su primera victoria de clausura 2024, tras derrotar 4-3 al Puebla en el partido pendiente que tenían correspondiente a la jornada 7. Robinson Cano y Trevor Bauer se encargaron de armar el show para los Diablos Rojos. Los bingos ganaron el primer partido de la serie de pretemporada 3-4 ante los Yankees de Nueva York. Tobias Harris anotó 24 puntos y Tadis Maxey añadió 19 de sus 24 en la segunda mitad de los 76 de Filadelfia en la victoria del domingo 121-107 sobre James Harden y los Clippers de Los Ángeles. Momentos críticos en el equipo de Red Bull Racing en el Gran Premio de Australia. Max Verstappen tuvo que abandonar la carrera, mientras que su compañero Sergio Elcheco Pérez quedó en quinto lugar. El italiano Yannick Sinner, número 3 del ranking mundial de la ATP, pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, luego de superar al neerlandés Talon Grigsberg por 5-7, 7-5 y 6-1. Para cerrar una nueva jornada en el Miami Open, el ruso Danil Medvedev desplegó una vez más su intenso y hasta a veces inexplicable tenis para hacerse con la victoria frente a Cameron Norrie, 7-5 y 6-1. Información completa y a detalle en www.red933.mx Arturo García en los deportes. Red 93.3 Deportes Señor magisteros, pues estamos de luto porque perdió la selección mexicana 2-0, ya mejor no decimos nada. No, mejor ya que concentramos en el América, mejor Fernando ya. Ya hasta se estaban comiendo a mi Memo Ochoa ahí, de que se comió un gol y no sé qué. Le ha ido muy mal a Memo Ochoa con la selección últimamente, no gana. Pues sí, no lo quieren llegar al dejar al sexto mundial. Estamos concentrando mejor con el América y el Real Madrid, Fernando. Que así sea, señor Ballesteros. Señor Ballesteros, muchas gracias, ya nos lo echamos. Fernando, ya nos lo echamos. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Gracias por escucharnos. Pasen una buena tarde noche. Yo soy Fernando Lopesa. Arturo Ballesteros. Esto fue Sonora en Red Noticias. Gracias.